Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la película El Misterio de Salem Slot. Nueva película que se estrenó en Max, pero que viene ya con un sinfín de problemas. Es una película que se grabó hace varios años. De hecho, se puede ver esto en el personaje de Nicolas Crovetti, del actor. Nicolas Crovetti, que hace el personaje de Danny Glick, que es el hijo de Homelander en The Voice. Y básicamente se nota que está mucho más grande hoy por hoy en The Voice que en el momento que grabaron esta película. ¿Por qué cuento esto? Porque la misma película tuvo un montón de problemas, se ve que hubo regrabaciones. Y lamentablemente eso afectó al producto final. Recordemos que El Misterio de Salem Slot es una miniserie clásica que en este momento está siendo reversionada con esta película que se iba a estrenar en cine, es que al final los directivos de Max decidieron estrenarla directamente en Max. Lo cual creo que fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque en sí la película tiene todo para ser un gran éxito en una plataforma. No creo que hubiese tenido mucho futuro en cine. Porque tiene un buen reparto, tiene unas buenas locaciones. De hecho la fotografía está muy bien, pero falla en que sea una película en lugar de una miniserie como había sido su predecesora. ¿Por qué? Porque comienza muy bien, hay como una pequeña introducción de cómo va llegando este demonio que es un vampiro que va a vampirizar a todo el pueblo. Y toda la parte inicial de cómo llega él, cómo llega Lewis Pullman, el actor que va a dar protagonista a Ben Mertz, que es el principal, tiene una introducción en la cual vos empezás a entrar y adentrarte en la película. El gran problema es que como es una película y dura aproximadamente menos de 110 minutos, procede con una aceleración de que van sucediéndose todas las cosas importantes y en esa aceleración que la misma película está teniendo, no te permite a vos relacionarte con los personajes. Entonces, cuando el vampiro empieza a vampirizar, que es en algún punto a matar a todos los personajes que vos ya te habías conocido, que te habían presentado a lo largo de esta primera hora de la película y básicamente no te importa que los maten porque son carne de cañón básicamente porque no pudiste empatizar, el espectador no llega a empatizar. Y es como que de repente la trama se va solucionando súper rápida que ahí yo creo que viene el gran problema que habrá tenido esta película que fueron regrabaciones, que la volvieron a editar y todo este tipo de cosas que cuando se meten las empresas, cuando se meten las productoras empiezan de alguna manera a cagarla y toda esta buena base que tenía para hacer una película sumamente interesante empieza a caerse a pedazos. ¿De qué va el misterio de Salem Slot? Básicamente el personaje de Lewis Pullman, que es Ben, vuelve a su pueblo que es Jerusalén Slot, luego de estar muchos años afuera porque necesita empezar a tener un poco de inspiración porque es un escritor él cuando había sido chico, sus padres habían muerto en Salem Slot en un accidente de tránsito y ahora cuando vuelve al pueblo, parece que el pueblo está todo lindo pero a la par de que él llega, traen también a un vampiro a su vez llega también el personaje de Barlow, que es el vampiro que llega de una manera muy similar a como trasladan a Drácula a una casa en Salem Slot. El objetivo que claramente va a tener este vampiro es empezar a comerse empezar a vampirizar a todos los del pueblo y esto es lo que empieza a suceder, empieza todo con uno de los niños que desaparece, otro personaje que es el personaje de Mike que está interpretado por el hijo del actor del protegido y empieza a suceder eso básicamente, que empiezan a desaparecer como te diría, como números pero no tenés ningún tipo de relación con los personajes que empiezan a desaparecer y lo que sí sucede es que el personaje de Matthew Burke que es el profesor de escuela, en algún momento de la nada se da cuenta que el personaje de Mike es un vampiro porque no lo sabemos, porque de repente no sé, porque es un profesor hay cosas que no llegan a cuadrar creo que se vuelve interesante algunos efectos como que cuando le ponen a los vampiros las cruces brillan como que acá todas las reglas que hay con respecto a los vampiros están respetadas vieron que actualmente hubo muchas películas de vampiros porque en los últimos 50 años tuvimos millones de películas sobre vampiros donde algunas eligen romper estas reglas que están en esta respetan todas las reglas hay un momento interesante también en el momento entre Matthew y Mike cuando él rechaza la invitación que es la famosa invitación que vos tenés que hacerle un vampiro para que entre a tu casa pero después de esto, cuando ya se empieza a revelar que están los vampiros es cuando la película empieza a caer porque de repente de la nada te das cuenta que está todo el pueblo vampirizado nunca te diste cuenta cómo pasó eso el personaje del cura no tiene ninguna función la doctora Cody que en algún punto parece que va a ser alguien re importante porque es buena la escena que en un momento la muerde la madre de uno de estos chicos que fueron asesinados y están esperando que ella reviva en la morgue y cuando revive la termina mordiendo la doctora Cody ya se inyecta un antirrábico y se pasa algo en el cuello en la mordida y eso hace que no pueda transformarse en vampiro que en algún punto lo que está mostrando es que es la mordedura de un animal lo que podría transferirle a ella un virus que es como la rabia que ese virus los transforma en vampiros en general después la película se soluciona todo en el autocine hay ideas que están muy buenas creo que no están bien ejecutadas por ejemplo que la mayoría del pueblo de repente desaparece y cuando desaparece están todos en los baúles de los autos que son como ataúdes por ahí se vincula con el autocine que el autocine la novia del protagonista al principio decía que era el lugar donde iba todo el pueblo Susan decía esto y van matando a todos pero empieza a bajar el sol y cuando baja el sol es interesante porque estoy buscando el nombre del niño protagonista del niño de anteojos que es el que más lleva y que llega al final junto con Ben y no me parece por ningún lado no está el crédito no sé qué habrá pasado pero lo que pasa al final es que este nene se vuelve una máquina de matar es maravilloso de repente mata un montón de gente y es como que no le importa hay estas inconsistencias que tiene la película que es lamentable porque tenía mucho potencial a algún punto me da un poco de pena porque la vi bastante ilusionado pero después de los primeros 45 minutos la película se cae a pedazos así que bueno esa fue la reseña que hicimos sobre el misterio de Silent Slot actualmente en Max si querés la podés ver tenés 45 minutos para disfrutar y después el resto que es una cagada nos vemos en un próximo video si te gustan los videos que hacemos suscríbete al canal por favor podés poner me gusta y comentar qué te pareció el misterio de Silent Slot nos vemos y y y